Septiembre fue un mal mes para el mantenimiento de los puestos de trabajo y se dejó por el camino 305 nuevos parados para dejar la cifra total en 17.772, con lo cual la pérdida mensual ha sido del 1,75%. Para ver la evolución positiva hay que ir a la tasa interanual, porque aún hay 1.068 parados menos que hace un año, es decir, con una reducción del 5,67%. Por lo que respecta a la evolución por sectores, de nuevo el gremio de los servicios es el más perjudicado, con 335 parados más, atribuibles al fin de la campaña turística. Fue de hecho la única partida en negativo, porque en Agricultura la bajada fue de 46 parados, 11 en Industria y 30 en Construcción. También el lastre se nota en la Seguridad Social, ahora con 104.568 anotados en la provincia, pero con 87 menos en este último mes, si bien la tasa interanual es positiva en 871 personas. Yo creo que están fomentando una crisis porque no ayudan, al no tener ayudas tenemos que cerrar. Yo como autónoma, como pequeña empresaria, he tenido que mandar a una persona a la calle porque no puedo acceder a esos gastos. Entonces, si no nos dan ayudas, lógicamente no es que haya empezado una crisis, es que sigue la que había, pero ahora está más acusada. Esto va a empeorar porque tú viste que alguna vez negocios y comercios cierran, pero que empiezan a cerrar bares, bares pequeños donde ya no pueden coger un camarero, no se puede coger una persona por horas. Yo tengo una suplencia de baja, personalmente, y en una suplencia de baja te meten los impuestos para suplir una baja, como si cogieras una persona contratada por primera vez. No nos ayudan, no tenemos posibilidad. Yo concretamente me voy, me voy porque no aguanto más. Podría tirar tres añitos o cuatro, pero me voy. Pues la verdad que no lo sé, pero sí puede ser totalmente posible que entremos otra vez en crisis y las cosas están así como dicen los expertos. Siempre es preocupante que, sobre todo, el empleo del sector que me toca a mí, que somos los jóvenes, es algo que sí que preocupa, que tengamos que emigrar o buscarnos el trabajo fuera, porque aquí no lo hay o aquí las condiciones no son las adecuadas. Yo creo que está en manos de los empresarios, que son a los que tiene que proteger un poco el Estado, sobre todo a las pequeñas empresas, para que creen empleo, porque el Estado ya tiene mucha gente en la administración, tiene que contar con los autónomos y con los empresarios, desde luego.